Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Lili. Hoy vamos a hacer un almuerzo mexicano muy sabroso. Vamos a hacer huevo dorado con papas y salsa de molcajete. Delicioso. Aquí tengo los chiles. Voy a usar chile serrano y también chile poblano y unos tomates. Que este tomate es roma. Bien pueden usar el que más les guste a ustedes. Vamos a usar chorizo, huevos y también para que sea bien rendidor, pues unas papas. Ahorita vamos ya a empezar a tatemar los chiles. Comienzo por los poblanos, después ahí hago un lugarcito y pongo los serranos. También aquí ya tengo listos los tomates y ya tengo aquí también ya listo el tomate para ahorita empezar a hacer la salsa. Ahorita vamos a comenzar a partir las papas para alistarnos ya que este guisado o este almuerzo es muy rápido. Les comento que es bien rendidor y bien barato. Ya tengo aquí para hacer la salsa. Comenzamos aquí poniendo en el molcajete unos 5 ajos chiquitos. Como la mía es mucha salsa, pues miren, vamos a empezar ya a moler los chiles. Ya que hicimos la pastita del ajo con la sal. Le ponemos ya aquí los serranos. Ya le pongo aquí los chiles poblanos. Y vamos a empezar a hacer la salsa. Créanme que este tipo de salsa con el chile poblano es delicioso, ese olor tan rico. Así es que ya tengo aquí los tomates y ya hice mi salsa que ha quedado lista y deliciosa. Pues miren nada más para ahorita empezar a hacer el guisado. Tengo las papas, los huevos, el chorizo y ahorita pues ya vamos a ir a hacer nuestro guisado. Yo voy a usar solamente 6 huevos. Ya tengo aquí también la salsita. Miren nada más que rica. Está sabrosa. Aquí están los trozos grandes del chile poblano. Quedó deliciosa. Voy a usar pimienta y sal para ponerle ahorita a las papitas y que quede todo bien sabroso. También le voy a poner al huevito. Así es que ya tengo aquí el sartén. También le ponemos aceite. Dejamos que esté pues bien caliente ahorita para empezar a poner aquí pues las papas. Voy a usar dos sartenes para hacer las papas y el huevo. Comenzamos ahorita dándole una doradita a las papas. Como las papas es bien rápido de cocinarse pues vamos a estar ahí nada más pendientes de que no se nos vayan a hacer aguadas para que no queden también pues batidas. Les puse un poquito de sal. Ahorita ya vamos a prepararnos con el huevo. Voy a usar solamente 6 huevos. Le voy a poner pimienta y sal. Vamos a revolverlo muy muy bien. Debe de estar bien batido. Ya está listo. Ahora le voy a poner aquí a las papas ya el chorizo para que se sigan dorando con el chorizo. Y aquí lo voy a dejar. Esto es bien simple. Ya que quede bien doradito el chorizo con las papas va a estar listo. Ahorita lo que voy a hacer va a ser el huevo. Está bien caliente el aceite. Vamos a ponerle el huevo. Este huevo es bien rendidor. Si se fijan solamente con 6 ahorita se va a empezar a inflar. Yo lo hago de esta manera. Dejo que esté ahí un ratito. Lo sigo moviendo para seguir aprovechando que se infla para que así esto sea muy rendidor. Este almuerzo es muy económico. Yo voy a hacer ahorita unas tortillas de harina para que quede esto bien sabroso. Así es que pues miren ya quedó casi listo para ahorita empezar. Nada más a dejarlo que quede doradito. Lo voy a empezar a partir aquí mismo. Y ya esto va a estar listo para ahorita ponérselo. Cuando ya tenga yo el guisado ya listo. Ya tengo aquí miren el chile. Y miren aquí nada más ya voy a empezar o a continuar haciendo las papitas. Ya que le puse pues el chorizo vamos a continuar haciéndolo así. Y esto va a ser súper rápido. No debemos de dejar que la papa se recosa. Le vamos a poner ya aquí la salsa. Que la salsa es picosita pero con el chile poblano pues eso recompensa el sabor. Así es que pues miren le vamos a poner aquí un poquito de agua. Vamos a revolver y le vamos a poner un poquito de agua. Porque el huevo va a hacer que esto quede un poquito reducido de agua. Ya que la absorbe. Así es que le voy a poner un poco. Voy a ver si le voy a poner ahorita un poquito más. Yo creo que si va a necesitar un poquito más de agua. Si quieren que no quede tan desabrido ya que usamos agua. Le ponen una pizquita de consomé de pollo en polvo. Pero eso no será necesario porque de por sí esto si tiene un sabor muy sabroso por la salsita de molcajete. Empezamos a poner ya todo el huevo. Ahorita lo vamos aquí nada más a revolver. Si se fijan está bien sólida la papa. Lo vamos aquí a dejar hervir por unos 5 minutos. Y esto pues va a estar listo. Me tardé como unos 25 minutos en hacer el guisado. Y miren nada más que bonito ha quedado. Huele delicioso. Esta es una opción buenísima acompañadita con unos frijoles y unas tortillas de harina. Es una opción buena y bien barata. Así es que aquí ya tengo yo mis frijolitos que ya los guisé. Tengo aquí también miren la masa que ya la dejé reposar ahí para hacer nuestras tortillas de harina. Y ya está el guisado, los frijoles. Así es que vamos a empezar a hacer las tortillas. Yo voy a hacer solamente unas 12 tortillas. Olviden ustedes la forma redonda. Pero créanme que están pero bien sabrosas. Así es que pues vamos a empezar a servir. Como siempre para ir pues a disfrutar este delicioso almuerzo. Que créanme que yo disfruto de comer la comida porque pues es lo que más amo. La comida y a mis hijos. Así es que amigos pues ya vamos a probar esto. Y acompáñenme para ver qué tal quedó. Amigos pues llegó el momento de probar este delicioso almuerzo. Estoy muy segura que les va a gustar. Miren nada más. Qué rico. Mírenlo bien. Es un almuerzo económico con este huevito dorado con la salsa de molcajete que les va a encantar. Y claro pues sus infaltables tortillas de harina, ¿verdad? Así es que pues ya vamos a empezar ahorita a probar. Por ahí tengo la receta de las tortillas de harina. Si ustedes quieren pues ya saben hacer mi receta. Denle una ojeadita a todos mis videos. Que tengo videos muy buenos. Que sé que les van a gustar. Así es que pues vamos a empezar a probar. No se me molesten si por alguna razón comemos con la mano. La verdad yo siempre les digo no soy de la alta alcurnia ni rica. Así es que yo como normalmente como si comemos en casa, ¿no? Tengo también mi cuchara por si las dudas. Qué rico. Con ese tipo de chile que usé, que es el chile poblano, está deliciosa esta salsa. Qué rico. Me gustan mucho este tipo de tortillas. Me quedan bien suavecitas. Y es que pues vamos a... Mmm. Miren nada más. Qué delicioso. Este almuerzo. Amigos, sé que les va a encantar. Es algo que lo pueden usar tanto para el almuerzo como para una cena. Es una receta económica. Estilo rancho. Recuerden, yo soy de Durango. Así es que pues cocino a mi propio estilo. Gracias, amigos, por todo su apoyo, porque siempre me ponen bien bonitos comentarios. Dios me los bendiga a todos. Dios me los cuide. Y quiero mandar un saludo especial para mi querida Jamie Uribe, que ella siempre me está echando porras, como todos ustedes, amigos. Pero ella, desde que me conoce en YouTube, ella siempre está ahí pues echándome porras. Ella vive en Houston, Texas. Así es que, amiga, este beso es para ti. Dios te cuide. Y a todos les mando un beso, un abrazo. Que Dios me los bendiga todos los días. Nos estamos viendo hasta el siguiente video. Hasta pronto.